bueno como habéis visto la miniatura y podéis ver ahí detrás os traigo un montón 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 de novedades de mercadona que sé que os gustan mucho así que dentro de la becera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno como sabéis bueno como sabéis no os comento si me veis que tengo la cara un poco de cansada es que me hoy no es un día muy adecuado en cataluña a todos los que muy afortunado digamos en cataluña los que vivís aquí lo sabéis perfectamente estamos pasando por una época que ya lleva bastante tiempo que es muy fea y bueno sólo quería decir eso al respecto están pasando cosas muy feas en barcelona y en gerona y en tarragona y en yeida y en todas las comarcas y bueno yo sabéis que de política no quiero hablar pero no quiero obviar lo que está pasando aquí me parece muy mal hoy hay huelga general yo no hago huelga y porque eso es un derecho que cada uno hace uno hace y bueno y después de este apunte os traigo novedades de mercado lo que decir porque ayer fui al dentista me duele la cabeza sabéis que me estoy arreglando la boca y bueno tengo mala cara pues por un todo un poco en general vale pero es que me duele mucho la cabeza y me he tomado ya un par de tamol pero no me ha hecho nada esta mañana y tendré que tomar algo más y bueno nada más sin más historias os traigo un montón de novedades que había hoy en mi mercadona que estaba abierto y tengo aquí el ticket para que veáis que no me lo han regalado y mucho menos mercadona te regala algo sí ya bueno vamos a empezar por esto de aquí que como sabéis la tonta de los neceseres no le puede faltar un neceser pero es que éste me ha encantado para llevar en el en el bolso con los cualquier excusa es buena para comprar un neceser en el bolso con los bolígrafos vale es de es así que se puede limpiar bien y bueno vale lo acabo de traer y es de los pequeños no ponía mediano o pequeño a este ponía petit el pequeño y este 4 con 50 vale y es que es tan mono también he cogido la diadema está que veis que lleva aquí puesta que yo aquí como un lazo que me la he puesto así ya no me veía están despelujada porque ya veis que la queratina ya se ha ido a tomar viento y ya ya no está liso ya se ha quedado así ondulado otra vez como tengo yo el pelo así que bueno no sé yo si era muy afortunado hacerse el alisado o no pero bueno hoy ya sabéis que tengo el día un poco negativo a ver si me me chispeo un poco y me pongo las pilas y éste era la diadema valía 2,25 es muy bonita tengo ésta que la compré nos la enseñé porque se me pasó pero bueno tengo ésta así que es muy otoñal que la compré ya hace unos meses cuando salió y bueno valen dos y pico me parecen muy bonitas y está muy bien y bueno ésta me gustaba mucho los topitos negros que me encanta el negro y me encanta el rosa por lo tanto estaría además era lu total así que bueno lo siguiente que compré es este neceser de aquí de co dicho abril es para abril he dicho mamá quiero este neceser de color sirena así que ya sabéis que en el diccionario de colores abril ha invitado el nuevo color este es el color sirena vale que lo sepáis es de los grandes bueno ella lo utiliza pues para poner sus colores y esas cosas es bastante grande también es de estos así impermeables por dentro y bueno estaba muy bien 6,50 ya sabéis que es lo que cuestan los neceseres grandes de mercadona es que los precios no varían tampoco demasiado vale lo siguiente que he traído que no es nada de belleza pero también os lo puedo aconsejar porque ya he gastado una he gastado una caja de este té y a mí me gusta mucho porque este cha verde con hierbabuena vale es buenísimo a mí me encanta este té y me gusta mucho ahora sí me da tiempo antes de irme a trabajar me hago uno me lo meto la botellita me lo veo por la tarde el té el té 1,70 pues no está mal a ver más se perdió la verdad y también he traído otra cosa que no es de que aquí está otra cosa que no es de belleza que son los bombones a ver a quién no le gustan los bombones ya sabes que yo soy anti azúcar pero los bombones y el chocolate me gustan mucho y de vez en cuando comprarte una caja de bombones te alegra la vida o no estos son los cadbury que son unos chocolates que creo que son ingleses si no me equivoco a no pues no son ingleses pues son de dónde son son alemanes a no son de no creo que son ingleses vale si no me perdonáis los ingleses y los alemanes y los que sean vale y el año pasado los compramos y la verdad es que están muy buenos traen 360 gramos y vienen de todos los sabores y colores y formas y como he dicho hoy es viernes pues vamos a darnos un caprichito y vamos a comprar una cajita de bombones cadbury 3 con 80 la caja de 360 gramos no están nada mal lo voy a dejar ahí que no se caigan lo siguiente que compré esto lo voy a dejar para el final que bueno tampoco es para no se no se le he comprado y luego me he rayado pero bueno os enseño primero estas dos cosas que son más el capítulo floral este de aquí que es este bote de aquí huele muy bien a rosas y trae un gel de baño y un body mil vale esto valía 7 la de chica porque la colonia sola ya costaba 6 con 50 y he dicho pues para qué va a comprar de con 50 si esto vale 7 este valía 7 que es el de chica vale que es este que viene así la botella trae creo que son 100 si no 200 estados personas me gustan porque son 200 mililitros eso de toalette no es perfume gel de baño de 100 y body mil de 100 vale por si tenéis que hacer un regalo cualquier cosa es muy bonito este detalle por siete euritos tenéis un detalle bonito y he cogido este para mi marido que me gustaban las dos como lian que es el capítulo marino que es este de aquí que también son 200 de perfume 100 y 100 vale porque el para gel para el gimnasio el body milk y bueno en fin y he cogido uno para cada uno lo que pasa que este he visto en el ticket que es 25 céntimos más barato 6 con 75 no entiendo muy bien porque uno vale 7 y 16 con 25 podrían valer los dos o los dos 6 con 75 o los 27 me entendéis no vale y ahora sí que voy con lo último os dejo una foto de la nueva colección que es esta de aquí que es la galáctica aquí tenéis es la galáctica vale y está compuesta por 6 4 pintalabios fijos me parece y la paleta está que es de iluminadores os dejo la foto y está compuesta por 6 4erekame y y Gracias por ver el video. Bueno, os comento, he probado, aquí tengo un swatch del rojo porque era el que en un principio me pensaba comprar por probar uno, pero al final no lo he comprado porque no me ha gustado la textura, veis que se ha quedado ahí como parcheadillo al medio, no me ha gustado la textura ni el acabado ni nada. Y he dicho, a ver Lourdes, tienes 45.542 pintalabios, no te hace falta ninguno más, además tenéis por ejemplo estos de Essence en el Druni o donde sea que valen menos de 3€ y son la mar de bonitos y ya me entendéis. Que no hace falta pagar 4€ con 50€ por un gloss que al final se va a quedar ahí metido en un cajón y no va a servir para nada tener gloss. Así que eso, he cogido al final, bueno ya habéis visto la foto, cae varios tonos supongo, bueno lo he hecho un poco de lejos y no sé si se vea muy bien, pero perdonadme, es lo que hay. Con las prisas no se puede hacer más. Y la paleta de iluminadores vale 6€, que bueno me parece un precio, yo que sé, ni caro ni barato, vamos a dejarlo en eso y a ver, esto como se abre. Ay madre, así, trae un cartoncito por aquí, protector, que eso siempre está bien y la paleta de iluminadores es, trae un espejo y la paleta de iluminadores es así, vale, voy a quitarle el plástico para que podáis ver los colores y como veis tiene un montón de colores. La verdad es que son muy bonitos, yo, a ver, no voy a decir que no son bonitos porque son muy bonitos, lo hace muy colores pero como siempre Lurditas toca los narices y dice, está, a ver ahí lo tenéis, está en PRC, acordaos que PRC, no sé si veis, PRC que sale aquí al final, eso quiere decir que está hecho en China, vale, es una paleta china, no huele, huele como a cosmético, un poquito, sintético, claro, normal, pone que está dermatológica y oftalmológicamente testado, lo trae We Colors y ahí os he enseñado que también salían los ingredientes y ya os digo, está fabricado en China, vale, para que también lo sepáis. La verdad es que los iluminadores son muy bonitos, esto es un tono champán, muy, muy, muy dorado, muy amarillo, este de aquí es un tono marroncito con dorado, este de aquí es un tono melocotón con plateado, este de aquí es un tono vainilla con dorado rosado y este de aquí es un tono que tiene brillitos plateados y es como marroncito, vale, bueno. No sé si probar alguno, porque ahora me tengo que ir a trabajar y bueno, voy a probar el primero para no hacer mucho lío, no irme con dos colores, vale, y bueno, ayer lo he probado con las manos y me he quedado pues bastante brillante, vale, quiere decir que tiene purpurina, seguramente tendrá purpurina, pero bueno, la verdad es que así a primera vista, no sé si ahí lo podéis ver, apreciar, que mala cara tengo hoy, por favor, es muy dorado, muy, 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 muy dorado y no he cogido mucho, la verdad es que bueno, la textura no está mal, es una textura que se queda bien pegada en la piel y es muy brillante, como podéis observar, vale, que aquí tengo mucha luz y se puede ver bien. La verdad es que los colores son bonitos, al final he pensado, bueno, los colores son bonitos y iluminadores siempre, nunca son suficientes, sabéis. Así que bueno, como el formato estaba bien y eso, pues lo he cogido porque era bastante, es bastante grande, vale, no es una mini paletita, trae 5x4, 20 gramos de iluminador, que está muy bien, porque cada uno tiene 4 gramos, así que como no era microscópico, como ha habido en otras colecciones que venían los iluminadores así chiquitines, pues he dicho, venga va, no seas, enseñales algo a esta gente porque si no van a decir cómo traer las novedades sin novedades, ¿no? Pero bueno, también puede ser, porque pones 4 fotos y ya está, y no te has gastado ni un euro. Ya os digo, 6 euros. La paleta Galactic, espero que os haya gustado y ya no tengo nada más que enseñaros, está todo ya mostrado y enseñado con lo que he pagado, me pensaba que me había traído más cosas, pero no. Que eso es otra cosa, que Mercadona últimamente los precios, nosotros porque casi todo lo compramos en Aldi, ya os lo dije, pero es que Mercadona últimamente está, que pica, 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 pica el bolsillo. Pues nada más, que os mando un millón de besos como siempre, que ya sabéis que me podéis dar un like, os podéis suscribir al final del vídeo en la caneta que es largo en abril, o por aquí debajo donde hay un cuadrito que también os podéis suscribir ahí, y que nos vemos muy prontito, muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao! Os digo una cosa, que la paleta se ha salvado porque es muy bonita, pero es que estaba a punto de no comprarla, pero bueno. Y así os creo un poco más de ansia viva. ¡Rosalía!